así como también a las amigas y amigos que se van a sumar a esta entretenida conversación yo mencionaba al principio que nunca había tenido una conversación de este tipo de atres en Instagram así que va a ser muy interesante esta tertulia y que nuestros amigas y amigos también se sumen a esta conversación y agradecerle a usted por el tiempo para este cometido todo lo contrario, te agradecemos a ti por la invitación y también en lo personal te agradezco tu aporte constante y permanente a la historia de Chile, porque eso lo vemos yo te sigo en todas tus redes y es un aporte muy interesante y que lo valoro mucho, así que muchas gracias a ti Francisco por esa pasión por la historia gracias Guillermo, bueno te dejo la palabra no, lo mismo, agradecer tu pasión por la historia y siempre también yo te sigo mucho es admirable todo lo que hace porque tenés siempre una noticia un aspecto histórico que mencionas y eso es muy importante porque la difusión es necesaria necesaria para todo lo que hemos hablado tanto esto que la historia y en general la cultura en nuestro país sea y yo creo que tú en ese sentido haces un aporte estupendo y con Guillermo lo hemos conversado muchas veces y te felicitamos yo deseo empezar esta tribuna para felicitar también a ustedes por la difusión que ha hecho la historia por los trabajos que han realizado vamos a conversar quizás al final para que nos cuenten cómo van sus trabajos conocer sus obras pero nos convoca a esta tertulia un tema muy importante y que hay que abordar el Chile que no fue cierto un aspecto quizás no no muy conocido en nuestro pasado es un tema muy denso muy general pero prefiero a ustedes dejarles como las alistas que desean abordar desde sus perspectivas desde lo que ustedes han investigado lo que desean difundir así que deseo comenzar primero con Guantos y después vamos a ir con Guillermo y así nos vamos alimentando entre todos y como dije al principio también que nuestras amigas y amigos que están conectados también se suman bueno te dejo la palabra bueno con Guillermo desde hace un tiempo esta parte siempre hemos conversado de este tema ahora último enlazándolo un poco con todos estos temas que les gustan tanto a los jóvenes esto de la de la película de Superhebre y toda esta cuestión de la industria Marvel veía por ahí que justamente en Disney más se iba a a dar inicio a una serie creo que es de animación que se iba a titular What If y que decía relación con el hecho de qué pasaría si y en el caso de Marvel por supuesto tiene que ver con su personaje qué pasaría si Tony Stark no es S.O. Iron Man qué pasaría si tal cosa tal otra entonces yo que ya había conversado con Guillermo me pareció un buen concepto del What If porque de fondo qué pasaría si me parece un término más positivo pero pero se en Ro se 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 vincula mucho con este tema que conversamos con Guillermo esto de el Chile que no fue o el Chile que podría haber sido ¿entiendes? y ahí entonces claro empezó toda una idea de como de retrotraernos un poco hacia atrás en el tiempo y y y de poder profundizar en en algunos momentos de la historia que hubiese pasado si las cosas hubiesen sido distintas para bien o para mal digamos porque claro la historia ya está escrita por decirlo así ya los hechos sucedieron pero creo que un buen ejercicio el poder tomar algún momento digamos y y reflexionar que hubiese pasado si las cosas hubiesen sido distintas entonces claro nosotros y yo creo que es mejor empezar desde el principio digamos y bueno desde el principio significa para Chile digamos desde el momento mismo en que eh eh España llega a América y también un poco situarnos en el contexto de lo que era la América prehispánica digamos también eh eh porque porque claro América tenía una historia propia eh que se que se que se vino con España en algún momento y ahí se entroncó digamos y se inició un camino común pero ahí tenemos dos aspectos de los cuales podemos conversar mucho y ahí le quiero dar la palabra Guillermo en el sentido de de a lo mejor iniciar con algún primer tema algo conversamos en alguna oportunidad hace poco sobre por ejemplo el tema de la llegada de los mapuches yo yo no soy experto en la historia mapuche pero siempre he creído por ahí la la eh digamos eh eh los mapuches eh habrían venido de algún lugar del norte algunos decían que de Paraguay eh y claro eh cuando habría sido esto en qué contexto ahí yo le quiero dar la palabra Guillermo para que nos comente un poco ese tema que parece que él ha profundizado más bueno te agradezco Waldo eh respecto al tema mapuche eh yo tengo una una posición que le ha ido eh que ha ido evolucionando en la medida que leo y estudio más eh pero también me he dado cuenta a través de todos los estudios de las publicaciones hechas que ha habido un interés eh eh comunicacional eh que se remonta aproximadamente 1830 por quitarles a los mapuche el eh el 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 hecho de ser pueblos autóctonos y asentados tempranamente en el sur de Chile eh hay muchas teorías de las cuales se afirman todavía algunos como por ejemplo el austriaco Osvaldo Mengin que el año 1912 propuso estudiando los rasgos de los mapuche eh que provenían de la amazonía y que habían descendido por las pampas argentinas y habían cruzado al sur después surge el Ricardo Lachan eh quien aseguró que eran originarios de las pampas argentinas y que habían ingresado a Chile por la zona del Yaima generando una cuña y alejando hacia los extremos a los picunches que eran los que habitaban hacia el norte y a los huilliches que eran los que habitaban hacia el sur después sale otra teoría que es la de Tomás Guevara quien afirmó que los mapuche sin especificar claramente eh la senda que siguieron eran originarios o venían de la cultura de Aguanaco todo eso le quita eh la calidad de pueblo ancestral a los mapuche incluso algunos aseguran que llegaron un poquito antes de los españoles pero las últimas investigaciones hechas por grupos de científicos chilenos y norteamericanos que básicamente han estudiado mucho de lo que se conoce como el sitio arqueológico el Vergel que no es un sitio propiamente tal uno sino que se extiende desde Angola hasta el río Tortén eh han podido establecer que los mapuche aparecen como una cultura ya con cerámica con con entierro funerario etcétera el año 1100 al 1200 después de Cristo o sea son un pueblo que a la llegada a los españoles ya llevaba eh varios siglos en esta tierra pero esto va más allá porque siguen las investigaciones con mayores elementos tecnológicos y han podido determinar que los mapuche no son otra cosa que los continuadores de la llamada cultura pitrén que la cultura pitrén se ha descubierto por diversos hallazgos arqueológicos en la zona de la Araucanía eh la cultura pitrén eh estaba aceptada en esos territorios aproximadamente del año 200 después de Cristo o sea que mapuche son una evolución de los pitrén y por lo tanto si buscamos el origen del pueblo mapuche eh lleva más de mil mil años eh establecido en esta zona ahora sí sí quería hacer una suerte de consulta y consulta por cierta extensiva también a Waldo y para nuestros amigos que están conectados cómo fue la relación entre los mapuches y los incas porque los incas como sabemos llegaron hasta incluso lo que hoy está acá un poco más acá pero justamente ellos frenaron el avance de lo que lo que podía haber sido incluso la continuidad de los incas no sé si nos pueden precisar un poco esto si es posible Guillermo Waldo hay una una serie de confusiones de pronto cuando hay gente que trata de de quitarle el protagonismo a los mapuches la lucha contra los incas y dicen que fueron los picunches los que se enfrentaron con los incas los picunches eran parte de la cultura mapuche que se identificaba como picunches por su patronímico hombres del norte picun norte che gente igual como los lasquenches los pehuenches los huilliches todos eran mapuches que hablaban mapudungún pero que se les identificaba según la zona en que vivían ahora esos picunches hay algunos teóricos que dicen ellos no eran mapuches sino que ellos eran promaucáes que los promaucáes habitaban desde el valle del mapocho hasta el maule y ellos fueron los que detuvieron a los incas en realidad la palabra promaucáe es una palabra de origen español porque los españoles escuchaban que los incas le llamaban a estas culturas de entre el mapocho y el maule le llamaban los purunauca ahora ese nombre purunauca es un nombre dado por los incas que no significa otra cosa que indios rebeldes o gente rebelde por lo tanto los promaucáes no eran una cultura aparte sino que eran aquella parte de los mapuches que le opusieron feroz resistencia a los incas ahora algunos dicen es que en el valle del mapocho no eran mapuches los que estaban no había una serie de culturas que se habían juntado en este valle pero básicamente hablaban mapudungún por lo tanto podría haber sido una escisión de mapuches que se vinieron más al norte y tenían en su lenguaje también algunas palabras de culturas más al norte como diaguita pero eran mapuches ahora cuando dicen los promaucáes eran los dueños de Chile es una palabra inca hombres rebeldes que fueron los que opusieron la resistencia a los inca que la resistencia comenzó aproximadamente los primeros embates según las crónicas que se levantaron por los primeros españoles que recogieron historia fueron en el río Maipo ahí fueron las primeras defensas que pusieron y los incas continuaron avanzando con su gran poderío pero en el maure finalmente desistieron de seguir porque los embates que les daban los habitantes de esta tierra eran demasiado fuertes entonces aquí tenemos una confusión de repente cuando se habla esto no eran mapuches eran promaucades los promaucades eran mapuches rebeldes y el nombre fue puesto por los gobernadores incas es interesante lo que dice Guillermo desde la perspectiva de que cuando uno analiza los pueblos que existían en América y también lo hemos conversado con Guillermo uno tiene la sensación de que el imperio Inca era un imperio ya asentado tenía una cultura tenía una una escritura tenía muchos avances digamos y de alguna forma eran como los romanos digamos que cobraban el impuesto y dejaban como hacer a las comunidades que formaban parte del imperio ahora uno siempre escucha el alegato de que los conquistadores españoles y sean esto y sean lo otro digamos sin ser hispanista como lo son algunos yo creo que ese alegato también podría instalarse respecto de los Incas así que eran realmente un imperio que de alguna forma en mayor o menor medida se instaló en nuestro país digamos y de alguna forma uno también podía hacer ese alegato y o poder también decir somos Incas a lo mejor digamos así como muchos dentro del imperio romano franceses españoles que se yo eran en parte el imperio romano te fijas entonces eso por un lado y por otro lado también tenemos a los aztecas que los aztecas por lo que yo he podido estudiar tengo siempre esa impresión de que era un pueblo una cultura no solamente guerrilla sino que eran guerreros salvajes digamos con una una visión totalmente distinta a la que uno pudiera tener digamos no era muy pacífico y cuando Hernán Cortés finalmente vuelve a intentar conquistar digamos lo que era Ciudad de México recibe el apoyo de muchas comunidades nativas indígenas que estaba sometida a los aztecas y que lo único que querían era liberarse de ese yugo que era el imperio azteca te fijas entonces cuando uno habla de los pueblos originarios uno también tiene que ver que había esa misma lógica humana digamos de de guerra de poder de y de imposición de uno sobre otro o sea esa lucha que muchas veces uno la la coloca sobre la base del conquistado europeo que llega a América bueno en alguna medida estaba instalada también en en el en la América prehispánica esa es mi impresión y el último comentario que quería hacer es que hubiese pasado en este en esta reflexión que nosotros queremos hacer que hubiese pasado si los españoles no hubiesen llegado en 1492 que hubiese pasado si se hubiesen demorado 100 años la Europa de esa época era una Europa quizás reacentista en 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 las ciudades italianas digamos de la península pero en general era una Europa que venía saliendo de 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 una época muy oscura digamos y y no era muy adelantada en comparación por ejemplo con con como era la cultura musulmana en esa misma época entonces ¿qué hubiese pasado si si hubiese sido al revés si si hubiesen sido los imperios americanos los que hubiesen cruzado el charco digamos y hubiesen intentado conquistar a lo mejor hubiese sido al revés del asunto ¿qué hubiese pasado? porque claro lo lo conocían el caballo pero 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 yo siempre me hago esa reflexión porque nosotros siempre miramos la historia desde una perspectiva y y y y no nos hacemos esta reflexión que no 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 eran muchos años los que podrían haber pasado a lo mejor 100 años que hubiesen demorado los españoles en llegar hubiese sido otra en la realidad Guillermo Guillermo quería compartir con usted también una reflexión mientras hablaba justamente Waldo y aprovecho también de saludar a quienes se están sumando a la transmisión yo tengo otra pregunta otra pregunta que no tiene respuesta porque es una suposición Cristóbal Colón cuando partió desde Puerto de Palos que serían las islas Guajanani se cree que fue una de esas islas donde se partió aquel 12 de octubre de 1492 tuvo mucha suerte que no no naufragara que no nos sorprendió una tormenta no sé si usted ha analizado ese primer factor que las tres calaveras hayan llegado en perfectas condiciones a esta zona siendo que es complicado en la época que él navegó cruzar el Atlántico por ejemplo eso es un primer un primer pensamiento de manera abierta que comparto con ustedes lo otro que pensaba que hubiera pasado por ejemplo si el Imperio Inca hubiera logrado avanzar hacia lo que por ejemplo era la Bucanía o sea hubiera tenido la capacidad militar para hacerlo y hubiera vencido a Colombia no sé si ustedes han pensado un poco qué cambios podrían haberse producido sumándose a lo que mencionaba bueno hubiera pasado si los españoles no hubieran llegado a nuestro continente o también perder no sé si haber perdido frente a las fuerzas del Imperio Azteca del Imperio Inca en fin dejo plantear esta como pregunta comentario por si ustedes quieren añadir más información es súper interesante meterse a pensar en esto pero también yo creo que hay que situar a los imperios de la época en su real dimensión el Imperio Inca era un imperio realmente grande pero joven el Imperio Inca no duró más allá de 300 años 280 años duró porque empieza con Manco Capa que en el año 1190 aproximadamente 1200 después de Cristo y se termina el año 1571 con la ejecución de Tupac Amaro entonces supongamos en el año 1500 era un imperio joven pero era un imperio muy extendido y yo creo que si hubiesen avanzado y hubiesen dominado en primera instancia a los pueblos mapuche y hubieran llegado hasta la Patagonia al sur le habría ocurrido porque eso es inherente a los seres humanos sean aztecas incas romanos o griegos habría ocurrido lo que sucedió con los grandes imperios de la antigüedad que al extenderse empieza a perderse el poder empieza a perderse el poder y empiezan las luchas de poder intestina muy grande además hay que pensar que el pueblo inca no tenía escritura disculpa el imperio inca era el Tahuantizuyo cierto si claro y Chile era parte de los suyos era como el cuarto suyo que era como la provincia era la misma organización que tenían los romanos en su imperio que lo dividían en territorios pero yo creo que habrían pasado yo creo que unos un siglo siglo y medio en el cual el imperio había caído también por su propio peso por estas luchas intestinas que se tendrían que haber generado entre tantas culturas subyugadas a ese imperio y y ahí empezamos de nuevo con haciendo ficción quién habría tomado el liderazgo de esto el pueblo más guerrero el pueblo más avanzado culturalmente ahí hay que empezar a analizar quién habría tomado el lugar de los de los emperadores inca no sé si Waldo quiere ahí entrar un poco a la cancha haciendo ficción también o sea a mí me parece que es cierto lo que dice Guillermo en cuanto que bueno hay que mencionar simplemente el caso del imperio de Alejandro Magno que bastó que desapareciera Alejandro para que los generales se dividieran el imperio y se acabara toda esta expansión griega digamos que llegó casi 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 llegó a topar digamos a China entonces en el fondo es verdad eso el poder que se viene administrado pero es interesante poder analizar eso que en el fondo había una había civilizaciones en América que eran muy poderosas digamos y si uno la mira en perspectiva y en eso tiene razón Francisco la 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 época de Europa no era una época de grandes imperios no no la época de España España con la conquista de América se transformó en el imperio en donde el sol se ponía pero fue posterior la España de Colón es una España casi medieval es una España o en España muy digamos de poblados de reyes que los reyes católicos fueran unificando la península de hecho fue en ese mismo año si mal no recuerdo cuando se logró la invasión a no sé si es a Granada el último reducto musulmán fue en ese mismo año que llegó Colón a América entonces estamos hablando de una Europa Inglaterra por supuesto no era el imperio británico Francia tampoco era entonces en el fondo estamos hablando de una Europa muy precaria y eso también da cuenta de que Colón su viaje más allá de que Colón haya sido italiano español o ese sido digamos demuestra un grado de valentía enorme porque esto es como ha herido la luna por decirlo así pero sin la preparación de Neil Armstrong te fico o sea estos 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 marinos que acompañaron a Colón eran unos aventureros valientes pero hasta la saciedad digamos o sea hay un elemento muy interesante porque más allá de lo que buscaban que en el fondo era era comercio comercial y dinero y qué sé yo había que tener muchas gallas para poder haber viajado en las condiciones que lo hicieron porque como dice Francisco podrían haber naufragado en cualquier momento no eran las mejores condiciones los barcos eran unas pequeñas nueces digamos cáscara de nueces yo me imagino que en algún momento como muestro en algunas películas de repente o crónicas o relatos que se han hecho ahora último muestran a un momento muy crucial digamos previo a que a que se logre ver que hay tierra a la vista digamos o sea Colón tuvo mucha suerte pero también mucha valentía para poder haber tomado esta decisión porque ellos pensaban de que la tierra era plana y quisieran encontrar con dragones con qué se yo monstruos digamos que estaban al final del horizonte entonces claro es complicado pero más complejo aún para mí el hecho de que era una Europa no era una Europa poderosa era una Europa débil o debilitada y que por muy joven que haya sido el imperio Inca o los demás imperios uno ve que si uno lo compara con Europa eran imperios poderosos y yo siempre me repito la pregunta de que hubiese pasado digamos si hubiese sido al revés en la conquista y agrego lo que dice Francisco o sea que hubiese pasado si los Inca hubiesen tenido el poder suficiente para construir un imperio continental a lo mejor estaríamos hablando todos en quechua bueno Guillermo que deseo compartir con ustedes otra reflexión y hacer un contexto un poco sobre Cristóbal Colón es muy importante esta figura bajo la perspectiva de lo que uno quiera porque mal que mal fue él este Genovés o bueno está en discusión el tema quién redescubrió América si se puede decir porque América ya estaba descubierta en cierta manera por los vikingos o sea los vikingos antes ya habían atravesado lo que América del norte una precisión así me permite hay que recordar que Cristóbal Colón en principio no fue a España quien le fue a ofrecer el proyecto ya había golpeado puertas a Portugal Francia ofreciéndole la idea de que existía una nueva alternativa de comercio hacia Zipango por ahí por China no es cierto actual hay que recordar que el imperio turco el imperio otomano había conquistado lo que actualmente es Turquía que eso era Bizancio Constantinopla ya entonces eso cortó la junta comercial el camino comercial ante Europa la India hacia lo que es China entonces Cristóbal Colón ofrece una nueva alternativa que hizo por el acúntico directo hacia Asia hacia Asia bueno en los círculos académicos de la época existía plena credibilidad conocimiento de que la Tierra era redonda pero astronómicamente en términos científicos es geóide por si acaso dato aparte no es redonda es geóide porque trataba los poros por si acaso es un dato estaban de acuerdo en eso lo que se discutió con Cristóbal Colón era el diámetro ecuatorial que tenía el planeta porque Cristóbal Colón pensaba que la Tierra para nuestro planeta era más pequeño entonces se calculaba que podía llegar desde bueno desde España en este caso hasta lo que Zipango China en menos tiempo de lo que los académicos finalmente tenían razón los académicos tenían toda la razón lo que pasa es que ellos no sabían que existían a México exacto entonces Waldo tocó un tema muy importante que es aventureros porque quienes aceptaron esta empresa porque hay que recordar también que la conquista de América posterior no fue una empresa estatal no fue algo que haya sido del estado español sino que fue una empresa privada en este caso los reyes dieron su visto bueno a la expedición pero el financiamiento tenía que ser particular por lo tanto ahí estarían los hermanos Pinzón que ofrecieron esta aventura porque no se sabían que iba a terminar o sea Cristóbal Colón supuestamente pensaba que el diámetro ecuatorial era mucho menos y que iban a llegar a Zipango en poco tiempo bueno en dos meses llegaron a lo que eran las islas Aneni y creo que parte de Jamaica no recuerdo bien actualmente pero la pregunta que les doy a ustedes es ¿qué hubiera pasado si España hubiera rechazado la expedición de Colombia? no, muchas grandes no estamos de acuerdo con usted creemos que su teoría está equivocada porque el diámetro ecuatorial de nuestro planeta es mucho mayor por lo tanto la expedición no va a llegar viva a China y si ustedes piensan bien tenía razón porque no habrían llegado simplemente de nuevo en el sistema de América hubieran seguido navegando oye pero hay disculpa hay un tema interesante que es el siguiente tú dices en los círculos académicos científicos se tenía plena claridad en torno a que la tierra redonda podemos estar de acuerdo en eso pero lo significativo aquí es que finalmente los que las decisiones como al parecer hasta el día de hoy se toman digamos no pasan necesariamente por el tema técnico te fijas aquí los que acompañaron a Colón eran marinos del puerto de palos eran gallos que a lo mejor no se ni leen escribir y que claramente no estaban convencidos de la tierra redonda sino que lo hicieron por convicción porque le creyeron a Colón armaron un equipo armaron estas tres carabelas etc y la otra persona importante para mi gusto y doy el dato que puedan ver una serie de la radio televisión española que es Isabel la reina Isabel la católica porque siempre se muestra la reina Isabel le pasó una joya lo que le haya dado a la reina Isabel esa mujer fue la que cambió la historia digamos Isabel cambió la historia de España y la historia del mundo es una serie como digo muy buena española digamos que habla sobre la vida de Isabel que la dieron en Chile pero la cortaron lamentablemente en su momento pero se puede encontrar a lo mejor en las redes sociales en YouTube porque ella fue la habitante y yo creo que esa decisión no la tomó porque la tierra había sido más grande más chica no la tomó por convicción nuevamente le creyó a Colón y yo tengo yo tengo una visión un poco distinta a la de ustedes cuando hablan de convicción yo le cambio la palabra convicción por ambición porque lo que se buscaba aquí no era demostrar algo de tipo de corte científico sino que simplemente buscar una ruta comercial más corta y por lo tanto más económica y eso ya significar más recursos para el comercio con Asia entonces Colón más que científico era un aventurero pero estaba movido por la ambición y además una ambición acompañada porque eso hay que reconocerlo de una gran ignorancia quien más sabía de esto era el hermano de Cristóbal Colón que era un cartógrafo que había estudiado por años las medidas de la tierra etcétera pero Cristóbal Colón se apartó de su hermano y vio en esto un negocio entonces él empieza con esto por una ambición y quienes le acompañaban en eso coincido con Waldo era gente de muy baja nivel cultural o sea en la carabela porque era una carabela y los otros dos eran naos que son buques de inferior categoría de una carabela venían dos navegadores por sectante o sea no había más personas que supieran navegar mirando las estrellas de una tripulación de doscientos y tantos hombres en los tres navíos entonces yo creo que aquí y de hecho está demostrado que fue no eran conocedores del tema geográfico cuando llegan a las indias y las indias no eran las indias sino que era otro continente y ellos tardaron aproximadamente ocho años en darse cuenta que era otro continente esto no fue algo inmediato esto no fue que ellos desembarcaron miraron y dijeron no llegamos a otro continente esto tardó al segundo tercer viaje empezó a esbozarse la teoría de que eran otras tierras entonces aquí no fue una cosa tan científica sino que fue una cosa netamente comercial y bueno y España en el fondo apoyó esta idea porque si daba le daba con el palo al gato como se dice vulgarmente iba a tener por supuesto un lugar destacado en el comercio mundial que lo necesitaba para su economía pero también lo que dice pero si nos ponemos en ese contexto la independencia hispanoamericana también fue un tema comercial te fijas o sea evidentemente que el que sea un tema comercial no le quita mérito porque resulta de que obviamente que Colón era un navegante y era un comerciante pero trato de explicarme un poco esa ambición que dice Guillermo es la que tiene un emprendedor hoy día cuando quiere hacer una aplicación que le sirva para ganar plata digamos el gallo que el Elon Musk el Bill Gates el Steve Jobs querían ganar plata no querían pasar a la historia te fijas entonces yo creo que Colón es el Steve Jobs de su época por decirlo así un gallo que en el fondo no tenía ni idea a lo mejor de muchas cosas pero que insistió hasta la saciedad se equivocó murió sin saber dónde ha llegado al parecer pero esa fuerza interior esas ganas y además hay una cosa muy interesante en 1453 si mal no recuerdo fue cuando cae Constantinopla justamente y termina el imperio técnicamente termina el imperio romano de oriente que es una fecha increíble o sea así como me parece que el 78 en el imperio occidente 1453 o sea estamos hablando de un momento muy habitante donde efectivamente los pasos hacia oriente estaban cerrados entonces claro sonaba atractivo seguramente y como dice Guillermo España hizo una apuesta y vaya que apuesta o sea España se hizo un super imperio gracias yo cuando hablo de admisión no hablo de términos peyorativos no hablo de términos peyorativos pero no hay que confundir convicción con ambición y aquí era ambición la liberación de los países de la independencia de América no fue por ambición fue por convicción porque aquí no era ser independientes de los españoles para tener mayor comercio era ser independientes de los españoles para tener libertad para no depender de un imperio extranjero yo creo yo creo que la independencia de todos los países americanos hubo más convicción y menos ambición en la invasión porque no fue descubrimiento América había sido descubierta decenas de miles de años antes por las tribus que la poblaban en la invasión occidental América había la ambición porque de hecho lo primero que buscaban era el oro y el oro era para llevárselo al imperio o sea no era transmasijar la cultura no el transmasije cultural se usó en los primeros años de la invasión hispanoamericana y hispana para contener un poco los ímpetos de las tribus y que no fueran tan belicosas pero claramente yo creo que esto no es un discurso un discurso que a lo mejor le guste a mucha gente pero yo creo que aquí hubo ignorancia porque no supieron dónde llegaron no hubo descubrimiento porque para que sea descubierto ningún ser humano lo debe conocer América tenía grandes culturas como dijo Waldo los aztecas los incas los mayas entonces aquí esto había sido descubierto decenas de miles de años antes o como dijo Francisco los primeros cruces digamos por el estrecho de Benin etcétera y tercero hubo una una explotación económica sistemática hacia el continente americano porque eso era lo más importante para la corona española esa es mi opinión en esto hay miles de opiniones entonces yo lo veo así la invasión hispana a América Guillermo cuando y como mencioné antes con un dato que muchos quizás no saben que la empresa conquista en América fue enteramente privada o sea si bien el estado español la corona le daba la permiso no es cierto la autorización para iniciar esto pero el financiamiento en buena parte fue privado así por ejemplo el caso de de Pedro de Valdivia que justamente me estaba acordando mientras estaba conversando sobre por ejemplo qué hubiera pasado si Pedro de Valdivia no hubiera fundado Santiago en el lugar donde lo realizó por ejemplo porque hay también materia de investigación sobre el lugar de la fundación de Santiago no sé si ustedes me pueden contar un poco más sobre este tema sí ahí me parece interesante lo que dice Guillermo en cuanto a que quizás es más apropiado hablar de invasión hispánica o invasión europea es interesante ese punto porque en general uno no lo lee de esa forma en los libros de historia pero creo que es más apropiado eso digamos respecto de la ubicación de Santiago yo siempre me he hecho esa misma pregunta porque si uno analiza las ciudades fundadas por España en América la mayoría de las ciudades salvo algunas no sé La Paz etcétera o en Asunción pero la mayoría de las ciudades fueron fundadas cerca de la costa por una razón práctica ¿no es cierto? de estar cerca de los vasos comunicantes con las ciudades más importantes en este caso claramente nuestro capital matriz era en Perú digamos entonces a mí me llama la atención también porque muchas veces hago el nexo por ejemplo que en el caso de Los Ángeles en California que es muy similar a Santiago pero Los Ángeles tiene un borde costero es como que Santiago fuese de Santiago hasta Viña por decirlo así y todo fuese una gran ciudad pero acá no acá se desde Valdivia fundó la ciudad de Santiago por razones que siempre se señalan de que eran unos valles muy fértiles que se yo pero también pienso que era una cosa estratégica de estar un poco más aislado sin perjuicio de tener el acceso fácil de poder tomar por decirlo así un barco de vuelta al Perú digamos pero me llama la atención por otro lado porque claro igual cuántos a lo menos dos o tres días a caballo digamos para llegar a Valparaíso o digamos o lo que después fue el puerto de Valparaíso versus otras ciudades como Buenos Aires etcétera en el mismo Perú que están fundadas en el borde costero yo me he hecho la reflexión pero no no he no he indagado mucho más por las razones de de Valdivia no sé si Guillermo sabe algo más de eso mira respecto a Valdivia yo tengo una una teoría propia yo creo que él se instaló en Santiago por las facilidades que daba lo que ya habían hecho los incas en Santiago estudios te digo del año 2012 al 2016 por todos los extractos del subsuelo de Santiago han determinado que Santiago era la capital del suyo Incaico que era Chile la plaza de armas era en el fondo la plaza mayor del 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 imperio Incaico había nacecas de regadío había acceso al agua por los dos brazos del río Mapocho por lo tanto Valdivia encontró un lugar donde ya estaba todo medianamente preparado para poder asentar una aldea porque de hecho había sido aldea durante 80 años del imperio Inca entonces yo creo que esa fue la razón principal de Valdivia ahora yo creo que siempre Valdivia quiso cambiar la capital a Concepción a mí me da la idea que Valdivia lo intentó mucho pero nunca pudo pacificar lo suficiente la zona como para establecer la capital en Concepción que habría sido el ideal por muchas razones o el penco como se llama en ese tiempo ¿no es cierto? habría sido una ciudad marítima menos contaminada más al centro del país con acceso a todos los lugares digamos del territorio pero yo creo que él aceptó esta capital en Santiago en forma circunstancial pero siempre llevando su fuente interno establecerla en Concepción que de hecho tuvo muchas veces más importancia que Santiago de Penco de hecho estimado Guillermo un dato adicional hay que recordar que en Concepción se instaló por primera vez la rara audiencia exacto así que el primer tribunal de justicia que estuvo en nuestro país que era parte de la corona española y Concepción pudo haber sido la capital del reino de Chile pero hay que recordar que justo Concepción estaba limitando con la guerra de Arauco por lo tanto el conflicto impidió de alguna manera que la ciudad pudiera mantener esta institución y eso obligó el traslado posterior a Santiago y al final Santiago quedó como ya definitivamente la capital de nuestro país estimado lo que pasa es que Waldo me escribe que tiene un problema no se puede unir a la transmisión se tiene que salir no sé si Waldo está viendo que por favor lo intente nuevamente porque tiene un problema técnico para que se pueda volver a unir sería ideal porque Waldo tiene una muy buena teoría respecto al Estrecho Pacallanes que esa me gustaría que la expusiera Waldo si lo estás viendo por favor trata nuevamente enviar invitación y te voy a aceptar nuevamente más no puedo hacer porque en este caso yo soy el hospedador y no puedo invitar a alguien a la transmisión tiene que ser la otra parte la que tiene que enviar aquello así que por lo otro sería Guillermo cortar ahora la transmisión y volver a reiniciar para que Waldo pueda conectarse no sé si te parece esa transmisión ya pues veamos eso entonces nuestros amigas y amigos vamos a cortar por ahora la transmisión para que Waldo se pueda sumar y yo creo que en tres minutos al sumo debería estar resuelto el problema así que vamos a cortar y vamos a iniciar nuevamente Waldo si lo estás viendo por favor estate atento cortamos acá gracias